PlayStation Bueno, en esta ocasión les digo de una vez que pues si tienen algo que hacer, pues pueden hacerlo no ocupan ver el video, solamente pues escuchar ya que esta manera en que hago este tipo de videos son pues podcast podría decirse en esta ocasión quiero hablar sobre pues algo que está pasando en internet ustedes ya por el título traté de ser lo más evasivo posible no puse etiquetas al video, ¿para qué? para evitar que llegue gente a comentar tonterías o sea, este video va más dirigido simplemente a mis suscriptores ¿por qué? porque voy a hablarles de esto o sea, sabemos lo que pasó The Last of Us 2 ha sido filtrado mucho por ahí se cuenta que perdón que hay unas cuestiones ahí internas con NauriDoc que unos empleados fueron obligados al crunch ustedes si no saben qué es el crunch es algo así como cuando a los empleados los obligan a trabajar de más para poder completar el proyecto ajá, es lo que ha estado pasando y no sé si no sé si les estén pagando esas horas o no, la verdad no tengo idea no sé pero por ahí se dice que esos mismos empleados son los que han filtrado el juego y todo eso la verdad no sabemos, no podemos decir que sí sea cierto o que no sea cierto no podemos, no sabemos esa información pero pues como nosotros como comunidad lo que nos está afectando sobre todo más que nada a los grandes fanáticos del primer juego y a otros que la verdad a mí me gusta mucho me gustó mucho la primera entrega y si me gustaría jugar el 2 no lo tengo apartado lamentablemente por pues la situación con esto del virus pues está difícil hay otras prioridades bueno a lo que voy muchos lados están filtrando el juego o sea no solamente es la gente que que filtró según el juego o sea no es la gente angloparlante que prácticamente es el público al que recibió primeramente esta noticia no esto ha llegado a nuestra comunidad hispana y que está pasando muchos 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 usuarios por no sé qué razones están empezando a filtrar en todos lados el juego si en todos lados incluso en donde ni siquiera se mencione ni a playstation ni a sony ni a telastrofax ni a noridoc ahí están comentando los spoilers así que ojo les dijo les digo de una vez tengan cuidado sobre todo a los que como yo no vamos a comprarlo en junio tal vez después no sé cuándo y también a los que van a lo tienen pero ordenado y todo tengan cuidado o sea no se ha acabado ni abril y ya hay spoilers ojo lo que les puedo recomendar que hagan es si están en grupos de sus redes sociales donde cualquier fulano puede publicar cualquier tontería salen bueno silencienlos silencien el grupo que no les salgan las publicaciones del grupo igual las páginas que hacen este pues m posting ustedes ya saben a qué me refiero de sobre videojuegos igual silencienlas en twitter silencien a las personas que se dediquen a eso también y ya cuando vean noticias sobre videojuegos ya sea level up 3d juegos vandal hobby consolas la que sea vean la noticia o sea el encabezado ya ven que le sale en facebook por ejemplo de este no que este nintendo hizo no sé qué por eso un ejemplo ustedes nada más vean el encabezado métanse a la noticia lean y hasta donde termine la noticia salgan no vean los comentarios de la gente por qué porque hasta en los hasta en las noticias que no tienen nada que ver con telastopas están publicando estas los spoilers o sea por qué no sé en mi caso ya me pasó me enteré de algo que afortunadamente yo ya pensaba que podía pasar en el juego no les voy a decir que es obviamente afortunadamente no sé cómo va a pasar eso eso es al menos mi pues sí mi lo que me reconforta por así decirlo no sé cómo va a pasar y espero cuando tenga el juego en mis manos descubrirlo por mí mismo y lo mismo y lo mismo les digo a ustedes si ya les pasó al menos tienen esa al menos tienen eso o sea que no saben cómo va a pasar y los que ya se se espolearon todos pues hasta que salga el juego hasta que lo puedan jugar al menos van a tener la sensación del gameplay así al menos es eso porque yo jugué por ejemplo Red Dead Redemption 2 sabiendo lo que va a pasar y pues aún así es un gran juego al menos no te quita la experiencia del gameplay eso es una eso es un consuelo por así decirlo ahora vamos a hablar de la gente que está filtrando el juego por ahí dicen no sé este que la comunidad de playstation es la más tóxica seguro siempre he leído eso y no estoy de acuerdo ¿por qué? porque está pasando todo esto y la comunidad de playstation es la que está siendo afectada a los que de verdad estamos interesados en esta entrega estamos siendo los afectados por culpa de unos cuantos que se la pasan publicando tonterías para mí todas 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 son igual de basura todos los fanboys son un cáncer para los videojuegos o sea más allá de que varios digan no que Electronic Arts que Activision no 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 la propia audiencia que no tiene crítica propia y se la pasa siguiendo a cualquier personaje de la de YouTube o de donde sea que emite opiniones erróneas y se van bajo ese criterio ese tipo de público es el cáncer de los videojuegos ¿si? ¿por qué? porque no tienen criterio propio no pueden no pueden decir bueno me gusta playstation por esto o me gusta no me gusta Nintendo por esto o viceversa o sea no deciden ellos mismos se están guiando por lo que está diciendo otra persona y eso está muy mal o sea hay que tener gusto propio o sea a mí yo les puedo decir a mí me gusta playstation para mí playstation es la marca que más me gusta en segundo lugar pongo a Nintendo Nintendo también me gusta mucho pero no al mismo nivel que playstation en tercer lugar pongo a Xbox y no es porque no me disguste o que diga que que no tiene juegos que no sé qué ¿no? Xbox también tiene lo suyo o sea incluso una vez tuve oportunidad de comprar una One o sea me lo pensé pero pues el dinero pues no te permite todo 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 el tiempo por así decirlo y pues el PC me está interesando quiero comprar una PC a ver si me es posible en algún momento o sea ese tipo de criterio hay que tener o sea a mí me gusta más una por esto no me gusta mucho por esto otro y ya hasta ahí no de salir a criticar y decir que esta cosa es basura porque porque sí y porque no sé qué y que fulanito dijo esto y que el karma y que no sé qué o sea no entiendo la gente o sea están están hablando de las de las compañías como si fueran este equipos de fútbol o sea o si tú le fueras al Real y repudiaras a los del Atlético o de los del Barça o los del Barça o sea no así no es esto no no es así la verdad no hay que tener criterio y no y no dejarnos seguir por estos canales que o sea no está mal que te gusten que la verdad yo no comparto eso porque a mí no me gusta ver casi canales de noticias creo que el único que les puedo decir que de vez en cuando veo y no estoy de acuerdo en todo lo que dice o sea algunas cosas sí y de repente veo sus videos es el locón gamer de ahí en fuera todos los demás que se dedican a lo mismo no los veo no prefiero ver más canales que hablen de curiosidades de datos que de noticias de noticias ya tengo a las páginas de pseudo periodismo que también publican cada cosa que no va al tema o sea esa es mi preferencia o sea si a ti te gusta tal youtuber yo no tengo ningún problema pues yo también me estoy dedicando a lo mismo no soy nadie para hablar pero pues nada más les estoy contando que yo nada más veo a este individuo y a los demás no cada quien o sea pero bueno el caso es que hablando precisamente de los canales los canales grandes por así decirlo este ya me causa cierta cierta impresión que hay varios que se están deslindando de todo esto porque es su propio público el que anda haciendo este tipo de spoilers o sea en todos lados los que hacen spoilers siguen a varios de estos canales que se dedican a influir en la toxicidad no les voy a decir quién o quiénes ustedes ya sabrán este no que que no que no difundan los spoilers de telazofa no sean así que no sé qué que eso no se hace a ver pero a ver se la pasan todo 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 el tiempo todos los días criticando a playstation porque se les cayó la transmisión o porque se les filtró no sé qué o porque un artista que ya despidieron copió de verdad y eso sí lo hizo copió fragmentos de animación de otros lados ahí estás dale y dale y dale y dale ay ahora que ese público al que estás alimentando con tu toxicidad está haciendo esto ay no no lo hagan que no sé qué o sea enfrenta y di que te has equivocado que todo lo que has hecho dándole de comer a todo a esa gente tóxica tienes que asumir la responsabilidad que tú influiste en esta gente para que haga esto no te deslindes no se deslinden es increíble o sea todo o sea es increíble que ahora que está pasando todo esto y nos está afectando a muchos que de verdad apreciamos el mundo de los videojuegos como es nos está afectando que no podamos andar a gusto por las páginas sin que nos pueda llegar un spoiler de la nada pero no ahí te estás deslindando o sea cuando todos los días le dedican un video de 20 minutos criticando a playstation y gritándole a una cámara ahora ahora si te se están deslindando ¿verdad? no pónganse los pantalones y asuman yo critico a playstation todos los días ¿sabes qué? por mí está esta gente atacando a los seguidores de la marca les está haciendo mal porque les está spoileando un juego que era muy esperado que es muy esperado pero no así están las cosas lamentablemente pero bueno ¿qué más puedo decir? este tengan cuidado muchachos está yo no había visto este nivel de 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 por así decirlo desde Endgame el año pasado y Infinity War el año antepasado pero pero creo que eso fue todavía más grande porque incluso notas que no tenían nada que ver con la película veías spoilers en este caso las notas que tengan que ver con videojuegos no importa de qué videojuego no importa de qué compañía te vas a topar con spoilers así que tengan cuidado o sea y no es lo mismo por ejemplo a que sea a que llegue junio y haya spoilers bueno yo no pude comprar el juego en su en ese no pude comprar el videojuego y hay gente hablando del videojuego porque es normal hay gente hablando de él porque ya lo jugó y bueno pues no está bien pues yo tengo que asumir eso por no haberlo comprado a diferencia a diferencia de ahora que ninguno de nosotros ha podido probar el juego hay spoilers porque alguien lo filtró y están todos como pericos diciendo que pasa esto que pasa lo otro y en fin no es lo mismo porque ni siquiera nadie lo ha podido jugar y ya quieren arruinar la historia con estas cosas o sea eso no se vale no se vale terrible inverosímil un asco todo lo que está pasando y miren que yo me acuerdo cuando por ejemplo se filtró Breath of the Wild antes para Wii U o sea todavía no salía no salía ni la Switch y ya se había filtrado días antes Breath of the Wild porque también iba a salir para Wii U alguien consiguió una copia y la subió a a un programa que es para parece que para descargar juegos de Wii U ustedes ya saben cuál es y si le han metido mano a su Wii U ahí lo filtraron y mucha gente lo jugó antes y yo no vi este nivel de spoiler que lo que estoy viendo con The Last of Us o sea no se vale no no se vale gente están muy están muy mal los que están spoileando o sea que 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 ganan con arruinarle la experiencia a otras personas están están muy mal están mal no no tengo más palabras que decir más que que están mal cada vez me cada vez me sorprende más su nivel de fanboyismo su nivel de odiar a una marca como como si les estuvieran pagando como si se trataran de equipos de fútbol o sea es increíble es terrible pero bueno no tengo como dije más palabras así que esto sería todo espero que se puedan seguir cuidando de los spoilers muchachos porque está terrible la situación para los que estamos esperando el juego así que bueno me despido desilusionado triste porque con mi canal estoy tratando de buscar la neutralidad estoy tratando de unir a la comunidad porque me han visto tirarle palo a Sony en varias ocasiones critiqué su decisión de no ir al E3 critiqué este sus doblajes de 2 pesos critiqué esa conferencia que no era necesaria de playstation 5 con Mark Cerner y también le he dicho Sony has hecho esto bien o has hecho esto mal lo he reconocido lo he dicho yo soy fan de playstation pero también tengo criterio propio para decir esto está bien y esto está mal y no aplaudir como foca por todo lo que saca la compañía porque no es así tampoco es así ni decir que ni decir que Xbox estás haciendo todo bien playstation no estás así estás haciendo todo mal tampoco estoy para eso o en mi caso que se debería de hacer al revés no estoy para eso porque yo no de esto no va mi canal de este mi canal va sobre datos cosas sobre relacionadas a playstation y no no estoy para criticar a la compañía no estoy para criticar a cada rato todos los días a las compañías a las demás compañías y tirarle flores nada más a la de la que soy fanático no aquí voy parejo y pues bueno en esta ocasión ya me despido hasta la próxima más ¡Gracias!